Un hombre enamorado Una muerte cruel Un deseo de venganza Y una pregunta que lo atormentara a él y a todos nosotros ¿Why? En 1984 se filmó esta película que por algún motivo jamás se estrenó Gracias a las manos mágicas de unos restauradores este año se estrenó y podemos disfrutarla Bueno, es hoy, entre los resumos y demás New York Ninja Pero antes de hablar de la película hay que contextualizar el asunto El protagonista es John Liu, actor y artista marcial taiwanés Que nunca llegó a actuar en películas de mucho presupuesto Pero consiguió un éxito moderado en el cine de bajo presupuesto Su primer hit fue Secret Rivals En 1976 donde John Liu interpreta a un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres A esta le siguió en 1977 Snap Bottle Connection Donde John Liu interpreta a un agente que tiene que despiar a un militar ruso El sueño de John Liu, como supongo que el de todo artista marcial oriental, era ser como Bruce Lee Pero John tenía un problema, actuaba como la mierda No, no eres tan malo Pero eso no lo desanimó, entonces en los 80 fundó su propia productora y se puso a dirigir sus propias películas En 1981 dirigió John Liu, produjo y protagonizó Send Now to Strike Paris Donde interpreta a un hombre que tiene que rescatar a su padre secuestrado en París En 1982 dirigió John Liu, produjo y protagonizó Dragon Blood Donde interpreta a un guerrero que viaja del viejo oeste También en 1981 dirigió John Liu, produjo y protagonizó Madeline China Donde interpreta a un guerrero que escapa de la CIA Las películas fracasaron todas, una por una Y entonces John Liu no se rindió Y siguiendo los pasos de su ídolo Bruce Lee se fue a los Estados Unidos Ahí filmó en 1984 la película en cuestión New York Ninja Donde John interpreta a un hombre que tiene que vengar la muerte de su esposa Y en el camino desbarata una banda de trata de personas La película se filmó toda Pero por algún motivo que se desconoce Nunca se editó y por supuesto nunca se estrenó Que ya sea por las pésimas actuaciones Porque la verdad no zafa ni uno O quizás sea por las pocas fluidas que son las peleas O quizás sea porque Nick se molestaron en disimular que los malos ataquen de a uno O sea, miren a este que hace En cuestión que la película quedó guardada Después de este fracaso John sí se rindió Y dijo bueno, basta Pero basta Se terminó el cine para mí Y se retiró para siempre Elipsis 36 años después, o sea en el 2020 La distribuidora Vinegar Syndrome Que se encarga de restaurar y reeditar películas viejas de género La encontró Cuando la vieron se dieron cuenta que tenían una joya en sus manos La derrum de las artes marciales De hecho todo esto ahora sí voy a hablar de la película Ah no, pará Antes el momento en el que te pido que te suscribas Así que pegar una buena suscribida al canal Y una buena me gusta del video Y una buena comentada Y si crees que sos mejor actor o actriz que John Te reto, te desafío A que subas una historia haciendo la escena del guay Para eso seguime en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Vas a ver que no es tan fácil Ahora sí, la película Esta es la historia de John Un sonidista que el día del cumpleaños de sus hermanos Se entera que está embarazada Y John y la mía están re contentos y re felices Pero esto no va a durar mucho tiempo Porque esa misma tarde La Germo presencia un secuestro Y por eso es asesinada por uno de los secuestradores Dato de vital importancia Cuando el tipo le tira el cuchillo Inexplicablemente pierde uno de los gemelos de la camisa Mucha atención a eso Mucha atención La noticia a John le cae como un baldazo de agua fría en otoño Y protagoniza así el momento más emotivo Y por lo tanto peor actuado de la película Lo primero que hace John Es lo que haría cualquier ciudadano común Pedirle ayuda a la policía Pero la policía no lo va a ayudar Porque no tiene ni de más puta idea de qué hacer Entonces John se enoja más y más y más Y ahora decide tomar el toro por la sasta Y hacer justicia por mano propia Y como quien no quiere la cosa Se convierte en un ninja experto Con un sinfín de habilidades que antes no tenía Tales como Pelear Pelear en el piso Tirar estrellas ninja Andar en patines Tirar harina Sacarse las balas del cuerpo Pescar con una bonita zunga roja Esquivar balas Matarte con un abanico Y aparecer siempre donde hay un quilombo A pesar de que la ciudad es gigante Y nadie lo llama Acabó esto Hay un villano Llamado The Protunion Killer Un tipo que tiene una rara condición en la piel Que no le permite estar a la luz del sol No se entiende bien qué es lo que le pasa Y la película no se va a tomar la molestia de explicarlo Pero además de este problema en la piel The Protunion Killer Tiene una lapicera que tira dardos Y él es capaz de matar una mosca Y además tiene un secuaz Un tipo que le gusta chuparse el pelo La cosa es que este tipo está metido en la trata de personas Y es quien está detrás de todos los secuestros Y es responsable de la muerte de la Hermu de Liu Así que cuando se crucen Se va a remar una A todo esto Sean versión ninja Se volvió súper popular Y de un momento para el otro Hay remeras y pines con su nombre Hasta tiene un fandom de pibitos Que lo ayudan cuando hace falta Cuestión que en un momento Descubre un tipo que tiene el mismo gemelo Que encontró en el lugar donde fue asesinada la esposa Y ahí ya entra directamente A desbaratar la banda de los villanos Al primero que se enfrenta es al secuaz Que se come el pelo en una super batalla tremenda Del plutonium killer al enterarse Dice que sus planes están por irse al inodoro Hace algo que nunca había hecho antes Y que tampoco se toma la molestia de explicarnos Agarra una foto de un periodista amigo de John La prende fuego Y esto hace que del plutonium killer Tenga una máscara del periodista No se entiende No se explica Y no sirve para nada Porque el otro periodista se da cuenta Al toque que es una máscara Y John Que es más vivo que patada de monja También se da cuenta Y con un espejo refleja la luz del sol Que recordemos Que es el punto débil del villano Aunque eso John no lo sabe Así que le salió de pedo Pero esto no termina acá Porque del plutonium killer Secuestra a la periodista Y se la lleva en un helicóptero John se cuelga del helicóptero Se mete Hace algo que no se entiende Y sale Lo que hizo ahí Fue meterles una bomba Que no sabemos de dónde sacó Ni dónde la tenía Cuando estaba colgado del helicóptero Pero no importa La bomba explota Y del plutonium killer Muere De una vez Y para siempre La cosa termina con la policía Atrapando a John Pero, pero, pero Su fandom de menores de edad Genera una distracción Para que John Sigiloso como pocos Se escape Y la película termina así Esto fue The New York Ninja Resumido hacia más Posiblemente la peor Película de este año No te vayas acá Sin esperar una me gusteada Y me ha suscribido Y me ha resucitado Y me ha interesado Y se hacele caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches Es